Gracias por ver el video. Hola, Silvia Lizárraga. Lucila Frisancho Aguirre. Lizeth Ada María Montes Calcina. Rosana Fernández Gamar. Magali Mónica Achaui Flores. Giovanna Yané Carifranco. Leticia Marcela Melo. Norma Tipo. Milus Callabar Castillo. Una hija. Yo tengo tres. Tengo dos hijos. Tengo dos hijitos. Una, que se llama Raiza Valentina. Dos, un hombre y una mujer. Tres. Dos, tengo dos hijos. Una. Veinticinco niños. Tengo tres. Tengo dos hijitos. Edgar, de diecinueve años. Y Joaquín, de tres años. Bueno, mucha felicidad. Me cambió la vida totalmente. Y, bueno, mi hija cada... Me enseña a ser mamá cada día, ¿no? Las dos estamos juntas y aprendo mucho de ella. Ay, es una satisfacción, un orgullo. Es la sensación más linda que puede tener una mujer. Ser mamá es lo más hermoso que a una mujer le puede pasar. Es un don que nos ha dado Dios para todas las mujeres. Bueno, definitivamente es la experiencia más linda. Uno antes de ser mamá no se imagina lo que es. Y una vez que ya viene esta etapa, uno no la cambiaría por nada. Es algo grande que se parece bastante al amor de Dios. Bueno, es lo más maravilloso que ha podido suceder en mi vida. Para mí es una gran bendición al ser mamá. Lo máximo. Lo máximo es ser mamá. Bueno, la experiencia más bonita es que... Y la sigo teniendo, es que todos los niños me dicen mamá. Sí. Sí, bastante gratificante. La felicidad más grande del mundo. Bueno, les deseo un feliz día, que la pasen muy bonito. Y bueno, los mayores éxitos. Todos los días del año, pues que les den su trato, que pasen un lindo día. Que lo disfruten con sus hijos, con su familia y que haya mucho miedo. Bueno, saludo a todas las mamás de todo el mundo. Y en especial de nuestro ámbito de trabajo. Un saludo muy especial a todas las madres. Más que todo a la mujer madre, que es de la beneficencia, porque hace una labor muy grande. Saludo a todas las mamás que, muy aparte de trabajar, llegan a la casa y también tienen que trabajar con los hijos, estar con ellos, ayudarlos en las tareas, etc. Desearles todo lo mejor del mundo. Que realmente tengan satisfacciones con sus hijos. Que den muchas bendiciones a sus hijos, así haya muchísimos problemas. Siempre hay que bendecir a los demás para que las bendiciones caigan sobre ellos y al caer sobre los hijos, caen sobre nosotros mismos. Desearles un feliz día, que amen más a sus hijos y ellas mismas que se amen. Las mamás de la beneficencia, la pasen bonito. Un feliz día para todas las madres del mundo. Un saludo para todas las madres, que Dios las bendiga y las proteja. Y que somos muy, muy sortudas por ser mamás. Esta es una fecha tan importante para la humanidad. Para todos aquellos que pensamos que la madre no solo es la mujer que engendró la vida y nos engendró la vida, sino es aquella que nos dio valores, nos fortaleció nuestros ideales y compartió nuestros sueños. Y sin embargo, a pesar de todo ello, ¿cómo no decirle a nuestras mamás, a las mamás de nuestras mamás, un feliz día? No puedes cambiar, la tristeza y felicidad, cada día al vivir, van pintando de colores el cielo que era gris. Ellas son sin igual. Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa. De la caridad al bienestar. ¿Dónde van su virtud? A corta, corta.